Ciencia por Científicos y Científicas es un programa de ciencia que busca adentrarse en el mundo de los investigadores e investigadoras de la UNICEN en sus muy variadas áreas de trabajo y desarrollo. Me parece que es una de las pocas veces que la ciencia de alguna manera llega a la gente a través de un programa y vamos a estar charlando con varios invitados, así que está bueno, con mucha expectabilidad. No, bueno, es muy interesante. A mí me parece que todo lo que sea comunicar la ciencia y poner la ciencia en contacto con la población es una de las dimensiones de la actividad científica. Son nueve capítulos con temas muy diversos e interesantes. Esta es una barba de ballena de una ballena franca, austral. Yo lo que investigo sería la escena de la música metal en la provincia de Buenos Aires a través de la influencia de la banda hermética. La matemática te sirve para predecir cosas. Por ejemplo, uno va a una conferencia de matemática aplicada y ve y dice, esta es la ecuación del cáncer. Recorreremos la vida de los investigadores e investigadoras de nuestra universidad, sus laboratorios y lugares de trabajo y hasta sus principales motivaciones. En general, todos los científicos son como curiosos compulsivos. Analizar un problema y resolverlo en base a una problemática que nos cambie la vida a todos. Esa es la, para mí es fundamental. Pero también salimos a la calle para saber cuánto realmente conocemos de ciencia. Había un equipo de los Simpsons, se llaman los Isótopos. Y escuchamos las opiniones de nuestra sociedad sobre el trabajo de los científicos. Es algo que descubre las cosas nuevas. Con un ritmo ágil, experiencias en vivo, presentaciones y explicaciones muy completas y hasta comunicaciones con otras partes de la Argentina y el mundo. Pensamos la ciencia como un emprendimiento colectivo, cooperativo y eterno. Esta es la primera temporada de Ciencia por Científicos y Científicas. Los invitamos a conocer.